Bueno, es un control remoto de la marca Craftman. Se supone que era problema de batería, aquí está la vieja, ahí se ve oxidada, y esta es la nueva. El detalle es que está todo sulfatado, no creo que conduzca, funciona cuando quiere, y aparte que ya no saben si va así la batería o va de este lado. Lo que vamos a hacer es agarrar el circuito y buscarle, pero no viene señalado cuál es el más y cuál es el menos. Allí se ve que es donde pega este pedazo, pega ahí, y se ve que está medio rasgado. Este puede ser el positivo, o puede ser el negativo, o este puede ser positivo o negativo. ¿Cómo vamos a saberlo? Aquí hay un condensador. Lo que se me ocurre es poner en escala de diodos, si hay conducción va a cambiar, y lo que vamos a hacer es agarrar el negativo del diodo y buscar si es este, que relativamente ya vimos que es el negativo, o agarrar este del otro lado, que como ven no dice absolutamente nada de la lectura. Así que el negativo es el de aquí afuera, el que tiene la laminita. Ahora, como que no sé si las baterías funcionan, porque las tienen, bueno, esta es la vieja, y las tienen guardadas y luego no las usan. La batería está perfecta, la batería tiene 3.3 volts, y es la vieja. La nueva, también tiene energía, sin ningún problema. El detalle aquí es, que lo más seguro, es que no esté haciendo contacto. Si ya sabemos que este es el negativo y este es el positivo, no me traje el pulmón. Lo identificamos, ya los dejamos marcados ahí, este es el positivo, este es el negativo, así en dado caso que se repita el problema, no vamos a andar batallando. Ahora, agarramos la batería vieja, que al cabo, de todos modos, la vamos a sustituir, y vamos a hacer un pequeño puente. No me traje demasiadas piensas, pero... No me traje demasiadas piensas. Gracias. Gracias. Están los 3 volts. Gracias. Gracias. Pero no reacciona. Bueno. Vamos a verificar entonces. Negativo. Vamos a verificar. Vamos a verificar. Vamos a verificar. Vamos a verificar. Quiero que no le falta mucho patrón. ¿Eh? Quiero que no le falta mucho patrón. Bueno. Aquí tenemos 3 microswitch. Se supone que son todos iguales porque son activadores de diferentes botones. Este es el principal y es el que está fallando. ¿Por qué? Porque es el que más se usa. Se daña una membrana que está por aquí adentro y a la hora de picarle es como si no funcionara. No le picaras. Eh. Tester en escala de diodos. Agarramos. Y. Esta pata y esta pata son comunes. Es como si estuviera pegados. Y. Estas dos de arriba. También. Son comunes. Pero. Si la pones en la de abajo. No te da. Si nosotros le picamos aquí. Debería de cambiar el valor. Vamos a hacerlo de este lado. Estas dos son comunes. Estas dos son. Son comunes. Esta de arriba. Y esta de abajo no. Le picamos. Y ahora si hay comunicación entre las dos. Se cierra el circuito. Volvemos a repetir. En estas dos. Una de arriba y una de abajo. Le picamos. Y. Nos da valor. Sueltas. Y se apaga. Puede ser que a la hora de conectarlas así. Te de valor. Y luego se quite. Porque hay un capacitor. Mientras el capacitor este cargado. Puede ser que aquí hay una. Remanencia de. De algo de corriente. De voltaje. Y que te marque algo aquí. Pero si te detienes ahí tantito. Eh. Se descarga. Y pues ya te marca lo que debe de ser. Bueno. El único que no funciona en este caso. Es. Este. De ninguno de los dos lados creo. No. Ninguno de los dos. Previamente lo. Le quitamos la alimentación. Se me olvidó decirles. Para hacer. Eh. La cuestión de los diodos. ¿Por qué? Porque si están alimentados. Pues aquí va a haber voltaje. En este caso son. Tres voltios. Pero de todos modos. Se puede dañar el aparato. Veamos. Te. 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Nada. Esa es la pata común. Esa es la pata común de arriba. Lo volteamos en dado caso que vaya a jalar. Nada de nada. Está completamente quemado. Y ya está. 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 Una mano de spray. Para evitar que se esté metiendo la salitra en todos los componentes. Más que nada porque cuando se pega en los circuitos chiquitos SMD. se carcomen y se despegan. Por suerte aquí está todo limpio. Y todas las soldaduras están. Se puede decir bien. Estas están un poquito opacas. Pero por el momento no han dado problemas. Seguimos. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Bueno. Eh. Había comprado como unos. Cinco o diez de estos. Pero como siempre. Entre mi desorden no. No lo encontré. Eh. Encontré estos. Son. Eh. Juguetes de los niños. que son unos leds que cambian de color vamos a ver si todavía funciona vamos a aprovechar el switchcito, el microswitch y vamos a restaurar algo que por el momento si ocupamos y esto no estas baterías vienen adentro de las de laptop vienen 1, 2, 3 y 4 voy a hacer otro video ahorita van a ver el fraude de estas baterías a lo mucho en esta va a haber dos baterías, máximo tres aquí hay un espacio completamente vacío y creo que de este lado también lo más seguro es que no me hacen dos bueno, esto lo vemos a otro rato gracias 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 por ver el video. Bueno, ya les saqué el micro switch a lo que les estaba mostrando hace rato. Bueno, ahí lo quitamos. Bueno, ya soldamos la batería para evitar que esté haciendo mal contacto. Le puse un LED, el negativo es común, el negativo es ese, el positivo va al switch, pero del lado que esté cortado. O sea que a la hora de prenderlo, de picarle, prenda y manda el impulso. Entonces, si lo ponen del otro lado, pues va a estar prendido siempre el LED y no ayuda mucho que digamos. No pudieron verlo lógicamente, pero pues ya se abrió la cochera de mi casa y espero que ahora se cierre. Pero pues ahí está el resultado, ya está funcionando y los otros switches quedaron como estaban sin ningún problema. Y pues a este ya le puse LED para saber que a la hora de estarle picando que haya algún impulso y que la batería esté conectada. Porque si no sería, bueno, resultaría imposible saber si está funcionando o no, porque pues se les olvidó ponerle cualquier LED indicador. Como que quisieron ahorrarse los 25 centavos que cuesta ese LED. Pero bueno, ahorita voy a intentar acomodar todo y lógicamente pasar el LED hacia enfrente o hacia la parte de atrás. Ahorita voy a ver cómo se lo coloco para dejarlo por acá para que pueda dar una indicación de que el control remoto sigue funcionando. ¿Si se cerró? Si. ¿Lo cerraste tú? ¿Lo cerró mi amado o se cerró? No lo cerraste. Si lo ponen de este lado pues va a estar prendido siempre, si lo ponen de este lado también va a estar prendido porque es la pata común. De este lado simplemente prende cuando yo le pico por la parte de abajo al botón. Sigo abriendo y cerrando el cancel pero pues hay que hacer pruebas. Si lo ponen arriba no va a funcionar porque este... Ah, espera. Ah, no, si prende. Lo voy a poner aquí arriba entonces para evitar una de broncas. Ah, eso. Ah, eso. Ah, eso. Ah, eso. Ah, eso. este lógicamente lo vamos a quitar y oye y ahorita si lo estás perdón todo que quiera cerrar la cochera bueno vamos a quitarle la alimentación porque si no vamos a estar abriendo y cerrando el portón cada 30 segundos y ahorita se lo volvemos a acomodar vamos a quitarle Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Cuando andan batallando con una soldadura, yo ahorita no traigo los lentes, pero ahí se ve que está sucio. Hay que limpiar bastante bien la superficie porque son puros materiales reciclados y gracias a eso ya tienen sulfato y corrosión pegada. Ahora sí, pieza limpia. Y ya está. 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 Bien. Y ya está. 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 Reparación terminada. Este es un estuchecito que le hicieron al control. Dejo la batería por fuera. ¿Por qué? Porque ya sellé más o menos el control remoto. Ya le puse un led adentro. Y la única. oportunidad que tendría se cayó algo la única oportunidad que tendría de abrirlo otra vez es para cambiarle la batería o para otra vez cambiarle el botón que es el que más se desgasta pero esta ya la cambié tres veces, lo que estaba agarrando los plastiquitos de aquí adentro de los seguritos de tanto estarlo abriendo y cerrando pues ya se fregaron opté por dejarla fuera sé que muchos van a decir que es un cochinero ok, no hay ningún problema pero funciona eh listo bueno, ahí terminó, se abrió y se cerró se alcanza a ver el LED más o menos por dentro no es que ilumine así que tú digas wow que cosa pero ya es una ventaja para los que piensan que arreglar esto y van a empezar a estar chingando y a criticar es una tontera ok, pero para arreglar esto se ocuparon eh... más de 40 minutos cautín, cámara todas las cosas que lógicamente salieron en el video eh... un poco de conocimiento un multímetro que por desgracia acaba de fallecer eh... intacto no le pasó absolutamente nada pero el multímetro se fue a mejor vida eh... ni modo es un multímetro de 50 pesos 70 pesos no me acuerdo eh... creo que costará más cara la batería eh... ni modo va para afuera es viajes del oficio se reciclaron algunas cosas que es eh... lo ideal eh... switch viejo que pues ya no sirvió este cuesta 3 pesos o 4 pesos en las electrónicas y eh... por lo que se explicó se explicó si piensas que faltó algo o eh... necesitaba decirle sabes que esto se llama soldadura esto es la pasta esto se llama cautín eh... no creo que ni siquiera tengas el conocimiento necesario y más porque puede ser un riesgo para para tu salud eh... estar metiéndole mano estos son 3 voltios es una tontera pero si ya te vas sobre estas cosas que veo que mucha gente anda ahí bien chistosita metiéndole mano eh... están divididos no tengo nada de plástico voy a agarrar esto eh... porque pues aquí hay voltaje eh... esta la parte del del lado donde están los condensadores grandes de 200 voltios cada uno y el punto rectificador el embobinado eh... para evitar rizos y la chingada aquí fácil y tranquilamente y me estoy arriesgando a tocarlo hay 300 400 voltios si ustedes tocan esto bueno no no puedo hacer la prueba porque no voy a hacer que salga mal pero ahí produce una bastante buena chispa que como ven ahí hay una porque pues tuve que descargar este capacitor y son 200 voltios a esto eh... ni siquiera llegas al hospital o sea si te pegan un toquecito esto se te para la coraza y... pues espero que tengas a alguien por un lado que sepa reanimación cardiopulmonar porque si no pues ya que te vaya muy bien esta es la zona caliente ahí te lo están diciendo o sea esa división es porque esta es zona caliente o sea alto voltaje alto voltaje entre comillas no estamos hablando de la comisión pero son de pérdida 200 voltios y otro 200 voltios y de aquí hacia el otro lado es zona fría ¿por qué? porque ya estos componentes están trabajando a 18, 20, 25 voltios no lo pude checar me faltó checar estos dos fusibles eh... y pues empezar con los MOSFET y todo lo demás no más que pasó el percance de el multímetro que no quiso cooperar eh... creo que es todo si no les interesa si no les gusta por favor eviten los comentarios de que es una mierda que no vale madre el trabajo que esto que el otro yo no estoy diciendo que las cosas se hagan así pero pues yo tuve que resolver este problema con una modificación la cual me ayudara a un futuro no estar batallando tanto y también ponerle un indicador el cual me dice sabes que todavía tienes algo de batería y pues sale ahí el led con su indicación y cuando ves que parpadea significa que está mandando los pulsos que ocupa el cancel para abrirse esto es de una cochera eléctrica pero podría ser también el control remoto de tu televisión eh... cualquier cosa que utilice controles remotos tienen el mismo problema se le mete la salitre o termina la batería o tienen falsos contactos eh... ese es un claro ejemplo eh... para este video más o menos me voy a aventar como cinco o seis horas editándolo así que la neta si veo otro comentario que dice que acá y allá yo les digo no hay ningún problema si no les gustan los videos adelante eh... pero quiero ver un video un solo video de ustedes a ver como les sale no es factible estarle fregando a alguien que te está pasando su conocimiento que sea poco que sea bueno que sea malo que pierda el tiempo gratis en estarte explicando para que al rato digan es que es esto o es que es el otro o es que te equivocaste si, si puede ser que me haya equivocado o hasta haya puesto cosas al revés por suerte esta vez no fue esa y quedó funcionando perfectamente eh... entonces es todo espero luego seguir con las otras chácharas por el momento eh... no puedo avanzar por obvias razones no tengo otro multímetro a la mano pero pues de perdida alcanzé a terminar esto luego les hago el video de cómo rescatar este tipo de baterías y eh... se cargan con estos modulitos cuestan creo que un dólar o dos dólares cinco de estos se pone eh... positivo y negativo y este es un cargador eh... USB del celular es una conexión creo que tipo B de los tipo Android y positivo con positivo negativo con negativo ahí le juntas los cablecitos rojo y negro le conectas el el cargador de tu celular y esto tiene unos LEDs eh... rojo y azul creo que es ahí te va indicando cuando ya están eh... prendido nomás uno significa que ya la carga está completa estas no se pueden cargar sin sin esta cosa bueno se pueden cargar pero se dañan y se queman a la segunda vez que las cargas eh... ocupan este modulito eh... la otra vez que quiero hacer es explicarles eh... cómo rescatar estas baterías eh... el problema es eh... voy a hacer un video aparte porque estas son baterías fake aquí si hay algo dentro aquí está vacío vacío y aquí está vacío pero bueno eso es todo y... a ratito aquí está vacío y aquí está vacío